Música Nacemos con la virtud de querer llegar más lejos, con deseos de conquistar el cielo, sentir el aire, su esplendor, su plenitud, sentir la libertad y ponerse sobre la tierra contemplando su belleza, lo majestuoso de su grandeza. El hombre encontró el camino para volar hacia el infinito del horizonte. Fue la curiosa génesis de un sueño, un desafío a la naturaleza. Se atrevió a acariciar el vuelo de las aves, a perseguir la luz del pleno sol que irradia el imponente día. Las grandes hazañas se originan con determinación, sin miedo, superando los obstáculos, sin desmayar en el intento. Y así vislumbró un soldado su camino. Desde las entrañas de su ejército, no fue solo una idea, fue el principio de una historia interminable que se escribe con tinta indeleble. Los cimientos del anhelo de surcar el cielo. Así ocurrió el 15 de febrero de 1948. Identidad propia, honor, valor y sacrificio. Ser aéreo es su pasión. Ser fuerza aérea es su vocación. Caballeros y damas del aire que sellan con huellas el sendero de su destino, vigilantes a su patria. Alza su vuelo con valentía, te acompañan en su andar. Las dificultades no le frenan, no vacilan en su camino. Servir y cumplir la misión es su objetivo. La historia les recuerda que siempre hubo un motivo. Un motivo para seguir adelante y demostrar lo valioso que es. Gracias a los que estuvieron primero, ellos marcaron el camino. Su legado permanece y con rumbo verdadero apuntaremos hacia el norte. El aéreo resguarda la bandera tricolor que ondea arriba, arriba, mucho más, como los patricios la pensaron, teniendo sobre nosotros el cielo libre de Quisqueya. 74 años, hechos de compromiso y lealtad. Nos aguarda un brillante porvenir. Somos Fuimos Y seremos Las alas que protege nuestra patria. Las alas que protege nuestra patria. ¿Qué es lo que construyremos? Los Gracias por ver el video.